Creemos que no le estamos haciendo daño. No son los partidos políticos los que están haciendo esta marcha. Somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que rifuernos en las calles para ganarnos una tortilla todos los días. Los que tenemos que rebuscarla. Los que tenemos el problema del pensar en los frijoles del mañana. No son los partidos políticos, si eso no están haciendo nada. Esos deberían de estar haciendo el trabajo que nosotros hacemos. Tenemos que responder nosotros como ciudadanos porque ellos no nos representan. Y andan ahí sin programas de gobierno, haciendo propaganda en las calles. ¿Y qué piensas de la reacción que les dio el comisionado? El comisionado nos dijo que viniéramos a las tres porque está actuando de acuerdo a ley. Dice, pues, venimos a las tres con la aclaración que lo que venimos a buscar aquí es la evaluación. Evaluación, perdón, el aval. El aval de la Policía Nacional para que nos brinde protección ese día. Porque lo que estamos demandando no son consignas políticas, sino consignas sociales. Todos los candidatos a presidente nos dan igual, izquierdos y derechos. ¿Hace cuánto ustedes solicitaron este permiso? Nosotros solicitamos este permiso desde el día lunes. Desde el día lunes a las 10 de la mañana. Y ellos muy campantemente han guardado el silencio. Dijeron que nos iban a llamar. Y hasta la vez estamos esperando que no nos han llamado para nada. ¡Veja!